Durante los días 6 y 8 de agosto se realizó la novena versión del Festival de Danzas de la Institución Educativa Rosa María en Aopavas. Este festival nació como una estrategia para mejorar la convivencia al interior de la institución educativa. Inicialmente los padres de familia apoyaron mucho la iniciativa y eran ellos quienes asumían casi que todos los costos del proceso. Luego ya la institución empezó a tomar más en cuenta el proceso y cogió con recursos propios y empezó a adquirir entonces lo que fue el vestuario. Más adelante se incrementaron otros procesos como fue la orquesta y finalmente también hubo un apoyo de la administración municipal. Ya para este año sí solamente contábamos con los recursos de la institución educativa. Desde hace 9 años se está haciendo el Festival de Danzas y es ya como una tradición. Entonces la gente que ha acudido a ellos o que hemos acudido sabemos que se va a hacer cada año y es importante como recalcarlo en el resto del municipio. O sea que se vuelva como más llamativo. Para este año la primera eliminatoria se realizó el martes 6 de agosto con los grupos de preescolar hasta el grado 401 y el jueves 8 de agosto con los grados de 402 hasta el nocturno, teniendo una participación de 19 grupos en donde se presentaron diferentes géneros musicales. Todos los años me ha gustado mucho. Este año también pues porque casi para todos los bailes hubo como una escenografía y estuvo más variado. O sea no fue solamente como cumbia y bambuco sino que había de todo. Se generan varios aspectos. Uno, los padres de familia se adhieren mucho a la institución. O sea tienen más sentido de pertenencia por la institución porque notamos por ejemplo que este año hubo más acogida de los padres de familia en el proceso sobre todo en la eliminatoria. Y el acompañamiento a los estudiantes sobre todo con los niños más pequeños porque entonces ellos están pendientes del proceso, de estarlos trayendo a los ensayos, de organizarlos. Entonces se genera una compañía entre los mismos padres de familia, se conocen más ellos y dan pues un sentido de pertenencia más por la institución. Y los estudiantes en los grados superiores muestran mucho sentido de pertenencia para ellos. Ellos les ponen mucho empeño, mucho enfoque, muchas ganas, digámoslo así, al proceso de las danzas porque les gusta estar y pertenecer en ello. Incluso los muchachos de décimo y once no participaban en los años anteriores por motivos académicos. Y ellos fueron los que insistieron en querer pertenecer también otra vez al proceso para no excluirse de ello. En esta novena versión fueron uno de los grupos seleccionados para presentarse el viernes 16 de agosto en el marco de la fiesta del maíz en la plaza principal.